Lucas 5. Estaba él a la orilla del lago Genezaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas, y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y, sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Bogamar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, en tu palabra, echaré las redes y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron. Y sucedió que, estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra que, al ver a Jesús, se echó rostro en tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó, y dijo, Quiero, quede limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie. Y añadió, Vete, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación. Como prescribió Moisés para que les sirva de testimonio su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios, donde oraba. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea, y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla un paralítico y trataban de introducirle, para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas, y le pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿Quién es este, que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? Que es más fácil, decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían, Hoy hemos visto cosas increíbles después de esto, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, Sígueme él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Levi le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Le respondió Jesús, No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Ellos le dijeron, Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo, ¿Podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo. De otro modo, desgarraría el nuevo, y al viejo no le iría el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los pellejos, el vino se derramaría, y los pellejos se echarían a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo porque dice, el añejo es el bueno.